Bueno, Gunon, Gustio I. Buenos días a todas y a todos. Este es mi primer encuentro con la prensa en este nuevo papel de portavoz, todavía un poco en funciones, así que ya tendremos tiempo de hacer un encuentro en una cosa más oficial. Pero tengo que decir que me alegra estrenarme con una cuestión como esta, porque el Grupo Socialista y el Grupo de Unidas Podemos acabamos de presentar una proposición de ley que cumple un compromiso del presidente del Gobierno, que lo anunció en el debate del Estado de la Nación, y que viene a articular algo que para nosotros es fundamental, que un Gobierno progresista –y nosotros somos los grupos que formamos este Gobierno– no solo tiene que redistribuir de manera justa la riqueza de un país, no solo tiene que usar los mecanismos y los recursos del Estado para ayudar a quien más lo necesita, y para ayudar también al sector productivo, que es el que genera empleo y riqueza en nuestro país–, sino que también cuando vienen maldadas, y ahora estamos en medio de una crisis, tiene que repartir de manera equitativa, de manera justa, las cargas, los costes y los sacrificios de la crisis. Es decir, no puede ser que cuando atravesamos una crisis sus consecuencias recaigan siempre sobre las mismas espaldas y la desigualdad se multiplique de manera obscena, porque los pobres en las crisis se hacen más pobres, los ricos se hacen más ricos y las clases medias y trabajadoras son las que acaban pagando los platos rotos. Y este Gobierno está demostrando que hay una salida de la crisis mucho más justa, mucho más equitativa y mucho más eficaz. De hecho, la propia Constitución dice que nuestra obligación es promover el progreso de la economía, pero con un fin, que no es el de que se enriquezcan unos pocos, sino que esa economía tiene que servir para asegurar a todos y a todas una vida digna, una vida de una calidad digna. Y esto lo que viene a decir, esto que dice la Constitución es que los poderes públicos, el Gobierno tiene la obligación de actuar para hacer esto realidad y esto es lo que estamos haciendo, porque, desgraciadamente, la guerra de Putin nos ha traído como una de sus consecuencias una inflación, un incremento de los precios de determinados productos que están generando grandes dificultades a determinados sectores económicos y, especialmente, a la mayoría de las economías domésticas de la ciudadanía española. Y es evidente que esto afecta de manera más dura a la gente que tiene menos recursos. Por eso, este Gobierno, a diferencia de lo que hizo el Gobierno del Partido Popular, desde el primer momento ha incrementado las ayudas a estos sectores más afectados por la crisis, desde los ERTE al ingreso mínimo vital, desde el bono energético a las ayudas directas a esos sectores más afectados. No voy a volver sobre esto, es un listado enorme que ya conocen. Y ahora lo que hace es que, mientras que hay muchas personas y muchas empresas que están sufriendo las consecuencias de la guerra, de la crisis y de la inflación, hay otras empresas que están obteniendo beneficios extraordinarios. Por lo que hace el Gobierno es que estas empresas del sector energético o entidades financieras que están obteniendo estos beneficios extraordinarios aporten parte de esos beneficios a la solidaridad común. Se trata de esto que venimos avalando desde hace algún tiempo, de avanzar hacia un pacto de rentas. El pacto de rentas es un instrumento fundamental para luchar contra el incremento continuado de los precios, contra la inflación. Y es la solidaridad la que sostiene el pacto. Bueno, pues ahí el Gobierno no es un mero espectador. El Gobierno no es solo facilitador del diálogo entre los agentes sociales, porque ese pacto tiene mucho que ver con los salarios y con los beneficios empresariales, sino que el Gobierno interviene y adopta medidas económicas para conseguir este objetivo del pacto. ¿Y cuál es uno de los instrumentos que tiene el Gobierno para ello? La fiscalidad. Ya sé que estamos hablando de gravámenes, que es una figura también de ese mundo fiscal. Es decir, nosotros entendemos que no hay justicia social si no hay justicia fiscal. Y podríamos hablar mucho de esto, porque en las últimas décadas la tributación del capital se ha ido reduciendo cada vez más, mientras que la tributación es soportada fundamentalmente por las rentas del trabajo. Pero bueno, este será otro debate. Ahora lo que hacemos es, para avanzar en esa justicia fiscal, en ese pacto de rentas, en esa distribución de las cargas de las crisis, es crear un gravamen temporal sobre el sector energético y sobre las entidades financieras, que son dos sectores que están registrando importantes beneficios y se encuentran en una posición mucho mejor ante el incremento de los precios. Son dos gravámenes temporales, con carácter de prestaciones patrimoniales de carácter público no tributario, que, como saben, junto con los impuestos son figuras previstas en nuestra Constitución y que se van a aplicar en los ejercicios de 2023 y 2024. En el caso del sector energético, se aplicará un porcentaje del 1,2 por ciento sobre el importe neto de la cifra de negocios. No va a afectar a aquellas empresas con facturación inferior a mil millones de euros, es decir, no se pone en peligro la viabilidad de ninguna empresas y esperamos que esto aporte a las arcas públicas alrededor de unos 2.000 millones de euros al año, es decir, 4.000 millones en estos dos años. Y en cuanto a las entidades de crédito, será un gravamen del 4,5 por ciento sobre el importe neto o el margen de intereses y de comisiones del sector financiero. Va a afectar a aquellas entidades cuyo importe de intereses y de comisiones supere los 500 millones de euros, es decir, también para los agoreros no vamos a cargarnos ninguna entidad financiera, ningún banco, y se prevé recaudar con esta figura unos 1.500 millones al año, es decir, unos 3.000 millones mientras esté vigente. Y parece, tampoco es que parezca mucho, ¿no?, después de que en la pasada crisis ese sector financiero se llevara 60.000 millones del dinero público, del dinero de todos. Tampoco parece mucho cuando, por ejemplo, los datos del año pasado nos dicen que tuvieron un beneficio las energéticas de más de 9.000 millones y las entidades financieras de 20.000 millones y cuando ahora hemos conocido, por ejemplo, hoy mismo los datos de los beneficios de algunas de estas entidades financieras. Y, además, esta proposición lo que impide es que ni las empresas energéticas ni las entidades financieras puedan repercutir este gravamen en sus clientes. Es decir, hay un régimen sancionador con multas de hasta el 150 % de lo que repercutan en los clientes y será la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia quien vigilará, quien fiscalizará este cumplimiento. Es decir, como conclusión –y por eso decía al principio que me alegro de estrenarme hoy– los grupos que conformamos el Gobierno y, por lo tanto, el Gobierno hacemos efectiva la solidaridad de los que más tienen para avanzar en el objetivo de ofrecer una vida digna al conjunto de los españoles y de las españolas. Y esto es, en resumen, lo que acabamos de presentar.